De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Matando inútilmente la dicha de mis días Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo Tarde comprendí que la ilusión se destrozó queriendo Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz Y ahora que no es hora para nada tu boca enamorada me incita una vez más Y aunque quiera quererte ya no puedo porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera de cualquier manera Soportando ofrendas y al final de cuentas me quedé sin fe De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Matando inútilmente la dicha de mis días Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo Tarde comprendí que la ilusión se destrozó queriendo Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz Ahora que no es hora para nada tu boca enamorada me incita una vez más Y aunque quiera quererte ya no puedo porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera de cualquier manera Soportando ofrendas y al final de cuentas me quedé sin fe Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz